hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde llave es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra claro en mi esquema personal fanes es el cristo y jesús es un cristo cada uno de nosotros cuando encuentra a cristo en su interior también es un cristo no al nivel de jesús porque él es el cristo planetario pero bueno es un cristo porque es un ungido que ha encontrado al ungido de dios en su interior a su divinidad interna bien en este vídeo en esta ponencia quería hablar sobre tú no tienes la verdad absoluta y por lo tanto no eres un gnóstico qué afirmación fuerte palabras fuertes de un hombre que sabe lo que es la verdad absoluta no no es así yo pienso que en este plano de existencia nadie tiene la verdad absoluta creo también que existe una revelación sucesiva es decir que a medida que cuando el hombre era muy primitivo no se le podía dar verdades muy elevadas a medida que el hombre fue desarrollando el pensamiento abstracto se le fueron dando verdades cada vez más avanzadas no todos los seres humanos avanzan al mismo tiempo entonces cuando una verdad era muy avanzada se mantenía oculta en alguna sociedad secreta o el individuo que alcanzaba esa verdad oculta sin pertenecer a ninguna sociedad secreta se la tenía que guardar para él porque sino la agresión del entorno iba a ser muy grande entonces se la guardaba para él se salvaba a sí mismo y bueno y así yo creo que ha habido almas liberadas de la rueda de reencarnaciones que encontraron su divinidad interna en todas las civilizaciones y en todas las épocas no obstante eso no siempre se cristalizó en una escuela de sabiduría a veces el individuo llegaba solo a la conclusión y moría solo con su conclusión y su alma se liberaba de la rueda de reencarnaciones en las religiones también tienen revelaciones sucesivas no por ejemplo pensemos el cristianismo antes los cristianos eran judíos y antes los judíos eran cananeos y bueno dios les fue cambiando la revelación a medida que fueron avanzando o atrasándose no sé porque a veces el ser humano va para adelante y a veces la gran masa va para atrás la evolución individual es mucho más rápida que la grupal uno no puede depender de lo que dice una secta o una religión porque capaz que la religión está en el nivel a y uno ya llegó al nivel b o al nivel c o al nivel d o a niveles incluso superiores entonces si uno se deja arrastrar por la por la masa se puede adelantar en algunos casos y en otros casos se puede atrasar entonces yo creo en una revelación sucesiva creo que ya ve dios ha impuesto un velo entre el plano físico y el plano espiritual incluso los seres del mundo espiritual cuando dan comunicados a través de canalizaciones a las almas que están preparadas en el plano físico no les pueden revelar toda la verdad porque o mejor dicho para que para que el alma no se crea infalible para que el alma no desarrolle la soberbia digamos no la soberbia espiritual de crearse dueño de la verdad y de tener poderes sobrenaturales o cosas por el estilo por eso los poderes espirituales van y vienen van y vienen van y porque no son nuestros son de dios entonces para que nosotros no nos embanescamos no siempre tenemos un gran poder de oración digamos no y claro en el plano físico nadie tiene la verdad absoluta en un sentido muy restringido yo llamo un gnóstico cristiano o mejor dicho cristiano interno a toda persona que ha desarrollado una noción de chispa divina interior que une a su alma inmortal con el dios eterno esa persona para mí es un gnóstico no importa si sigue el advaita vedanta el smarta o el cristianismo o el budismo o el islamismo no me importa en qué religión esté o sea esa persona ya alcanzó la agnosis eterna de la chispa divina interior ese conocimiento especial que solamente tienen algunas personas pero que no lo tienen todas y que libera al alma de la rueda de reencarnaciones ese es un sentido muy restringido de la palabra gnóstico y es la que yo utilizo para mi cristianismo interno el cristianismo interno es una forma de gnosticismo en ese sentido ahora si utilizo la palabra gnóstico en un sentido más amplio gnóstico es cualquier persona que tome una o varias religiones anteriores y las recree desarrollando un supuesto conocimiento superior que nadie más tiene este y bueno por eso se llama gnóstico no entonces gnóstico es una persona que cree tener un conocimiento superior de una religión anterior el gnóstico siempre lo que hace es reinterpretar una religión que existe de antes y la recrea desarrollando un dogma o un conocimiento que es superior al que tienen el resto de las personas de la de esa religión y por lo tanto tiene una explicación esotérica de todos los misterios de esa religión eso es un gnóstico los gnósticos existieron siempre en todas las religiones y siempre van a existir hoy en día el mundo está lleno de gnósticos hay gente que cree que a jesús se lo llevó un plato volador al cielo esa gente es gnóstica creen tener un conocimiento superior por ejemplo que existen los extraterrestres y que jesús se lo llevó al cielo un plato volador esa gente está tomando una religión anterior el cristianismo y le está dando una interpretación nueva se dan cuenta hay gente que cree que a jesús se lo llevó al cielo un plato volador y que vive en alguna de las estrellas de la constelación de pléyades y que ahora jesús es un pléyadeano y que vive en alguno de esos soles en alguno de esos soles o en algún planeta que gira alrededor de esos soles no vive en esos soles porque jesús elevó su frecuencia vibratoria entonces se utilizó su cuerpo físico y vive en algún sol de pléyades leonardo vos crees eso no yo no lo creo pero hay que admitir que gnóstico soy yo que tengo mi propia interpretación del cristianismo y de todas las religiones anteriores por medio de un conocimiento superior que es la chispa divina interior eso me hace gnóstico a mí soy gnóstico de otra forma pero hay de otras formas también pero cuál es el verdadero gnosticismo leonardo eso es una cuestión de fe pero leonardo gnosis significa conocimiento vos estás hablando de creencias sabes lo que pasa que en la antigüedad se llamaba gnosis en interpretaciones es algo discutible en la antigüedad se llamaba gnosis a una a una forma de religión basada en el conocimiento de uno mismo o en el supuesto conocimiento de uno mismo y en qué consistía ese conocimiento de uno mismo en una concepción panteísta de la divinidad y del mundo y de uno mismo entonces si todo es uno y todo es dios yo soy dios también bueno a eso se llamaba la antigüedad el conocimiento de uno mismo la gnosis porque gnosis en griego significa conocimiento en el oráculo de delfos había una inscripción que decía hombre conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero ahí está existía la idea también en la antigüedad de que este mundo era una sombra del mundo verdadero no la alegoría de la caverna de platón entonces los hombres ven las sombras proyectadas en el fondo de la caverna pero no ven a las personas reales que están afuera de la caverna y creen que las personas reales son las sombras que ven proyectadas adentro de la caverna de hecho si una persona sale de la caverna y le dice a esas personas que están aprisionadas dentro de la caverna miren afuera hay un mundo real hay luz y esa luz se proyecta sobre las personas que vemos en el fondo de la pared le van a decir a esa persona que está loca no le van a creer o sea aunque un preso se libere y entre adentro y le cuenta a los otros presos que están dentro de la caverna cómo es el mundo real no le van a creer esa concepción que existía en esa época sobre el conocimiento el conocimiento era algo especial en una forma de religión en la cual bueno en nuestro mundo nosotros consideramos que no todos somos divinos porque los dioses tienen poderes y los hombres no entonces los hombres no son divinos pero eso es una ilusión la verdad es que somos divinos aunque no tengamos poderes y cuando encontramos nuestra divinidad interna alcanzamos la dicha eterna cuando volvemos al mundo espiritual porque nuestra alma viene del mundo espiritual baja este mundo impuro de materia impura y luego cuando el alma muere reencarna en otro cuerpo a menos que encuentre su divinidad interna a menos que encuentre la gnosis el conocimiento unitivo entonces si la persona encuentra el conocimiento unitivo no se hace más divinas que la que las demás personas se libera de la rueda de reencarnaciones porque en realidad somos todos divinos desde el gusano hasta el hombre hasta el ángel hasta el dios esa era la idea que existía en la antigüedad en la india quedó mucho esa idea aquí en occidente esa idea panteísta de la divinidad se fue perdiendo y se fue cambiando por el politeísmo generalizado y luego por el monoteísmo pero al gnóstico de la antigüedad no le interesaba mucho si había un solo dios o había muchos dioses al gnóstico de la antigüedad le interesaba el renacimiento espiritual encontrar su propia divinidad interna en el evangelio según tomás jesús dice el reino de dios está dentro y fuera de vosotros parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy yo soy el todo puro panteísmo jesús en el evangelio según tomás enseña panteísmo no enseña dualismo el dualismo de los gnósticos vino después por eso yo no soy este dualista soy no dualista por eso algunos cuando ven mi versión de la agnosis que es no dualista se enojan y dicen tú no eres gnóstico son personas que tienen una visión muy restringida de lo que es gnosticismo un gnóstico tiene que ser dualista pero bueno los gnósticos cristianos del siglo 3 eran dualistas pero yo soy no dualista de hecho algunos gnósticos yo creo que eran falsos gnósticos si aplicamos una definición restringida de gnosis porque el verdadero gnosticismo para mí es el panteísmo ahí está la verdadera agnosis o conocimiento espiritual y el conocimiento espiritual es una forma de religión no es una ciencia de hecho la ciencia tampoco tiene la verdad absoluta porque todavía están buscando la partícula inicial la partícula que inició todo algunos siguen la teoría de cuerdas otros la teoría de campos cuánticos son teorías no 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 demostraron nada están buscando todavía la ciencia también es un conocimiento progresivo porque a veces dice ciencia conocimiento cierto y hasta cierto punto tienes el conocimiento cierto pero hay muchas lagunas o sea siempre están buscando nuevos conocimientos ellos creen en una revelación sucesiva de otra forma distinta a mí pero también creen en un avance del conocimiento bueno yo también creo en un avance del conocimiento pero por el lado espiritual no por el lado científico aunque por el lado científico también hay un avance en el conocimiento material no espiritual hay que dar a la materia lo que es de la materia y al espíritu lo que es del espíritu ningún gnóstico a criterio mío conoce la verdad absoluta ni siquiera jesús cuando estaba encarnado en la tierra tienen si la gnosis lo que yo llamo la gnosis que es un concepto panteísta de la divinidad del mundo y de uno mismo pero no tienen el conocimiento absoluto la gnosis no es el conocimiento absoluto la gnosis para mí es el conocimiento de la propia divinidad interna esa es para mí la verdadera gnosis entre los gnósticos cristianos antiguos los más avanzados eran panteístas en esta época existía la idea de el dualismo que un dios bueno había creado el cielo y que un dios malo había creado la tierra que el dios malo era una especie de ángel perverso respeto a los antiguos gnósticos en ese punto pero pienso que estaban equivocados pero si tenían razón en algo en su panteísmo lamentablemente se ha perdido esa parte de la sabiduría los en los escritos ellos no querían comunicar nada seriamente el propio platón dice que en los escritos él no no quería no consideraba un estudio serio escribir las cosas es al revés de lo que pensamos hoy en día no porque hoy en día la gente dice si está escrito en un libro bueno es importante no platón pensaba al revés platón pensaba que si lo escribía en un libro no era tan importante el verdadero conocimiento se transmitía de boca a oído no se ponía por escrito por eso las personas que intentan ser gnósticas hoy en día realmente no pueden serlo basándose en los escritos antiguos de los gnósticos porque ellos no ponían todo por escrito ponían parte de lo que ellos sabían por escrito no todo entonces para colmo esa cadena disipular se perdió hace miles hace hace siglos los últimos gnósticos eran los cátaros y quedó poco conocimiento de ellos y bueno todo ese conocimiento se perdió mi línea de pensamiento el cristianismo interno me la inventé yo creo que me fue inspirada por mi cristo interno pero en concreto es una invención mía creo que la gnosis o el conocimiento unitivo consiste en comprender que tenemos a la divinidad dentro de nosotros está dios está dentro y fuera de nosotros como lo dice jesús en el evangelio según tomás ahí está la verdadera agnosis o conocimiento unitivo creo que el mismo dios creó el cielo y la tierra que dios tiene una parte buena y una parte mala como el símbolo del yin-yang vieron que tiene es un pez blanco con un ojo negro y un pez negro con un ojo blanco no hay nada que sea tan bueno que no tenga algo de malo y nada que sea tan malo que no tenga algo de bueno en dios existe un aspecto interno no dual y no manifiesto que tiene algo de dual y de manifiesto tiene un poco de dual y de manifiesto y dios también tiene un aspecto externo dual y manifiesto dual y que se manifiesta cíclicamente que tiene una porción de lo no dual y de lo no manifiesto porque dios es uno pero bueno para entenderlo un poco mejor se lo puede separar en un lado interno y en un lado externo dios con una mínima fracción de sus de su ser sostiene el universo entero según nos dice krishna en el vagabat gita entonces el aspecto dual y manifiesto de dios es sólo un fragmento del aspecto no es solamente un fragmento de la totalidad pero con ese fragmento dios crea conserva y destruye al multiuniverso según mi concepción según mi fe personal entonces no son dos dioses es un solo dios dios es no dual y no manifiesto pero tiene una porción de su ser que es dual y que es manifiesta entonces para mí es un solo dios lo que sí mantengo es la agnosis de la chispa divina interior pero en qué libro está explicado eso leonardo de los antiguos gnósticos en ninguno en qué libro de la baita vedanta está explicado eso leonardo en ninguno en todos está medianamente insinuado pero lo que yo estoy dando es una teoría como pueden haber otras teorías de todas formas yo no me baso en lo que pensó un hombre hace dos mil años atrás o otro hombre hace cuatro mil años atrás yo no me baso ni en buda ni en krishna ni en jesús yo me baso en lo que en lo que yo intuyo en lo que yo razono y en lo que yo experimento y creo en una evolución progresiva de la revelación espiritual también que yo sigo una revelación personal el cristianismo interno es mi versión personal de espiritualidad que yo creo que mi cristo interno me guió para conseguirla y que al ser una revelación personal no tiene carácter universal es el camino perfecto para mí pero cada quien tiene que encontrar su propio camino hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no un solo camino entonces alguien podría criticar y decir por qué dios no da la revelación verdadera de una vez por todas y nos gobierna con la ley con la religión que corresponde porque dios no quiere eso dios quiere que vayamos evolucionando poco a poco y que en el plano físico nadie sepa la verdad absoluta la verdad absoluta te la va a revelar dios del otro lado si él quiere y si y si ve que eres digno digamos no pero tenemos que manejarnos con las chispitas de la verdad que él nos fue dando a través de todas las civilizaciones no mi cristianismo interno es mi síntesis personal ahora la estoy poniendo en forma sintética al final de cada una de mis ponencias como el credo cristiano interno así queda claro en todos mis vídeos tiene que quedar claro cuál es mi pensamiento por eso estoy pensando en poner al credo cristiano interno al final de todos mis vídeos pero no es la verdad absoluta el credo cristiano interno es una aproximación a la verdad tú no eres un verdadero gnóstico si no tienes el conocimiento de la verdad absoluta qué ignorante la persona que diga eso tú eres un soberbio que critica la sabiduría antigua sería un soberbio si me creyese en posesión de la verdad absoluta claro quizás lo que le molesta es que no pertenezco a la secta de los amalianos o a la secta de los hiperborios sino que en todo caso me inventé mi propia secta en mi mente y sigo mi propio pensamiento soy un pensador libre e independiente en ese sentido si soy un soberbio no pero no porque crea que lo mío es mejor que lo de los demás lo mío es mejor para mí quizás no es mejor para los demás además creo que tenemos que tener un equilibrio entre el orgullo y la humildad yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo en ese sentido soy humilde y además soy orgulloso porque creo en mi divinidad interna en ese sentido yo ya acepté la chispa divina interior y con eso ya acepté la gracia de dios la benevolencia gratuita de dios que libera al alma de la rueda de reencarnaciones según mi creencia porque si encontrás tu divinidad interna ya no necesitas nada en lo externo ya está estás liberado listo ya está no te puedes mandar ninguna macana porque dios no va a dejar sin castigo ninguna macana pero libre de la reencarnación ya estoy en todo caso si me mando alguna macana queriendo sin querer no sé iré al purgatorio y después dios me liberará pero hay que tratar de no hacer eso hay que tratar de porque obras de bien benefician la evolución y obras de mal ponen obstáculos a la evolución pero nadie va a quedar sin castigo por más que sea un gnóstico verdadero a criterio mío entonces mi cristianismo interno no es la verdad absoluta es mi aproximación a la verdad absoluta y es monista porque creo que un solo dios creó el cielo y la tierra yo creo que dios compensa su maldad finita con su bondad infinita cuando al final todos nos reabsorbemos en dios todo el mal finito que se nos hizo se nos compensa con el bien infinito que se nos hace recuperar nuestra identidad volver a fusionarnos con la divinidad con el uno con llave dios en mi sistema el uno es llave dios es verdad que hay un aspecto interno y un aspecto externo pero es el mismo dios los gnósticos separaron el lado interno de dios y el lado externo de dios en dos dioses distintos creo que los gnósticos cristianos del siglo 2 del siglo 3 cometieron un error en eso tendrían que haber mantenido el panteísmo y haber eliminado el dualismo pero bueno el dualismo ya venía de antes con el más deísmo entonces el más deísmo ejerció una influencia sobre los gnósticos cristianos y terminaron desarrollando una agnosis dualista pero los más deístas no eran gnósticos bueno quizás los más avanzados había gnósticos avanzados entre los más deístas pero en sí la religión más deísta no es gnóstica no es más gnóstica que el cristianismo hay insinuaciones de panteísmo en la biblia pero mayormente es un libro monólatra dice que hay un dios, admite que hay otros dioses pero hay que adorar solamente al supremo en algunos lugares es monoteísta y en otros lugares es monólatra la biblia lo que pasa es que fue escrito por distintos autores y todos pensaban distinto entre sí a algunos les saltó algún elemento panteísta por ejemplo el Cristo interno pareciera ser que no aparece en la biblia pero sí aparece cuando Pablo dice Cristo en vosotros es esperanza de gloria algunos dicen que esa carta no la escribió Pablo pero bueno la habrá escrito un seguidor de Pablo que seguía el panteísmo quizás Pablo, que era un gnóstico creo yo es mi teoría podría no ser cierto, capaz que no era gnóstico hay historiadores que dicen que Pablo no era gnóstico y hay historiadores que dicen que Pablo sí era gnóstico por ejemplo Timothy Freke y Peter Gandhi dicen que Pablo era gnóstico Elizabeth, no, Elizabeth no, ¿cómo se llamaba la señora esta? escribió los evangelios gnósticos esta autora Elaine Pagels Elaine Pagels es una historiadora que plantea la teoría de que Pablo era gnóstico también escribió un libro llamado el Pablo gnóstico he leído fragmentos de ese libro muy bueno ella por ejemplo tiene la teoría de que Pablo era gnóstico pero Antonio Piñero dice que Pablo no era gnóstico bueno hay historiadores a favor de esa teoría y hay historiadores en contra de esa teoría ¿cuál tiene la verdad? no sabemos los dos tienen buenos argumentos entonces no sabemos si Pablo era gnóstico o no yo creo que sí pero aun si Jesús no hubiese sido gnóstico y Pablo tampoco yo seguiría siendo gnóstico mi fe no se basa en Jesús no se basa en Pablo no se basa en Krishna mi fe se basa en mi propio Cristo interno entonces yo soy cristiano interno por la luz de mi Cristo interno no por personajes históricos del pasado del presente o del futuro para mí el Maha Avatara o Maha Descenso de Dios en mí es mi Cristo interno individual entonces yo creo en el Cristo interno por eso le digo a mi sistema el cristianismo interno a veces pero el único que lo sigue soy yo porque me lo inventé yo ¿no? también es verdad eso pero tú no eres gnóstico porque tú no tienes la verdad absoluta yo creo yo pienso yo supongo un gnóstico verdadero no habla de esa forma yo creo que si yo dijera yo tengo la verdad absoluta ahí ya dejaría de ser gnóstico a criterio mío ¿eh? estoy hablando a criterio mío porque me convertiría en un necio que se cree dueño de la verdad cuando en realidad solamente está siguiendo su propio pensamiento no podemos tener una experiencia directa de la verdad que sea irrefutable es una experiencia directa de la verdad que uno puede captar de acuerdo al nivel de conciencia que uno tiene en ese momento aunque tengas experiencias de la vida después de la muerte eso no es la verdad absoluta es tu verdad la que vos tenías en ese momento de acuerdo a tu nivel de conciencia ni siquiera los que han vuelto de la muerte tienen la verdad absoluta sí algunos se hacen más espirituales están más cerca de la verdad pero la verdad absoluta no la tiene nadie el único que la tiene es Dios así que para mí la persona que se cree en posesión de la verdad absoluta es demasiado dogmática no está abierta a expandir su mente a nuevos conocimientos se está estancando en su evolución esa persona que busca el conocimiento y cree haberlo hallado ya tiene la taza llena y si la taza está llena ya no la podés seguir llenando hay que vaciar la taza para poderla llenar y bueno después uno bebe el contenido de la taza tiene que ahí se vacía la taza de vuelta y luego uno tiene que volver a llenar la taza se dan cuenta si uno la mantiene llena no bebe el contenido y no progresa espiritualmente tiene siempre la taza llena no, no hay que vaciarla en el interior de uno mismo y luego volver a llenarla y luego volver a vaciarla llenarla vaciar el contenido de la taza y llenar con ese contenido a uno mismo y así ir creciendo en la conciencia de Cristo porque Dios es infinito y nosotros somos finitos ¿se dan cuenta? bueno el que se da cuenta se da cuenta y el que no, no claro cada uno de acuerdo a su nivel de conciencia ¿yo le puedo decir a una persona que me dice eso? ¿tú no eres un gnóstico porque crees que tienes la verdad absoluta? no porque en un sentido amplio todos son gnósticos yo también por ejemplo Samael Aungueor era un gnóstico sí, era un gnóstico Leonardo para vos la doctrina de él es falsa para mí su doctrina es falsa pero gnóstico es en un sentido amplio él es gnóstico en un sentido restringido para mí él es un falso gnóstico pero en un sentido amplio él es un gnóstico y es verdadero si es gnóstico es verdadero en un sentido amplio sí Nimrod de Rosario ¿era un gnóstico Leonardo? sí, era un gnóstico en un sentido amplio sí tenía una reinterpretación de una religión anterior así que era un gnóstico ¿era un gnóstico verdadero para vos? sí, en un sentido amplio sí Leonardo en un sentido restringido en lo que vos realmente crees Nimrod de Rosario ¿era un gnóstico verdadero? no, ahí no y Samael Aungueor ¿era un gnóstico verdadero? en un sentido restringido de la palabra gnóstico lo que es gnóstico para vos lo que es un gnóstico verdadero para vos internamente en forma restringida no, no Samael Aungueor tampoco era un gnóstico verdadero para mí para mí los dos en un sentido restringido ambos eran falsos gnósticos en un sentido amplio eran verdaderos gnósticos porque en un sentido amplio cualquiera puede ser gnóstico pero en un sentido restringido en un sentido panteísta que es el que yo le doy a mi sistema no, eran falsos gnósticos tenía para estudiar la agnosis tenía algunos conocimientos verdaderos pero en el punto central para mí se equivocaron y yo creo por fe que yo tengo razón tampoco lo sé para saberlo no sé, me tengo que morir encontrarme con Dios del otro lado y que me lo diga pero mientras esté de este lado no tengo la verdad absoluta y cuando esté del otro lado capaz que tampoco eso lo decide Dios bueno, quería aclarar mi punto sobre sobre este tema bueno, creo que ha quedado claro cuál es mi posición al respecto ah suscríbase a mi canal y así tendrá acceso a los videos más recientes bueno, vamos cerrando acá muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres amén el principio del credo cristiano interno 1. creo en Yahvé Dios que es el ser supremo todopoderoso y que es el creador del universo del mar, del cielo y de la tierra creo en Yahvé mi Dios que es el Dios de todo y de todos creo en Yahvé el ser quien está dentro y fuera de todas las cosas 2. creo en Cristo Fámez su hijo mayor hermano mayor de todos los seres que es el verbo el ungido interno y el ángel del señor 3. creo en el Espíritu Santo que es madre Santa Sofía hija de Yahvé Dios madre de Cristo Fámez y madre de todos los seres 4. creo que el Padre Madre Mente emanó al verbo para crear al hiperuniverso creo que el Padre Madre Mente emanó al Espíritu Santo a través del verbo para crear el huevo cósmico creo que el Padre Madre Mente emanó al ángel del señor a través del verbo y del Espíritu Santo para romper el huevo cósmico y crear al universo creo que el Padre Madre Mente emanó al ungido interno de cada alma individual a través del verbo del Espíritu Santo y del ángel del señor para así emanar a cada alma individual en su tiempo para que así empiece el trayecto evolutivo de cada alma creo en el quinteto divino y creo en la triada divina pues el verbo se manifiesta como el verbo el ángel del señor y el ungido interno individual y a su vez el Padre Madre Mente se manifiesta como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo 5. creo que el Padre Madre Mente crea todas las cosas a través del verbo y que salva a cada alma individual a través del ungido interno y por lo tanto yo creo en la triada interna 6. creo en la doctrina cristiana interna que adora a Yahvé Dios quien es el todo a su vez en el todo hay un aspecto creador que es el Padre Madre Mente y un aspecto creado que es el universo la mente original es la causa eficiente que dirige la creación la ley espiritual es la causa instrumental o el instrumento creador y el pensamiento es la energía espiritual siendo la causa material o la materia prima con la que todo fue creado la ley espiritual es el modo de ser de Yahvé Dios y es inmutable porque forma parte de Yahvé Dios quien es inmutable la ley espiritual también es los mandatos de Yahvé Dios que solo Yahvé Dios puede cambiar creo que existe el destino pues Yahvé Dios lo sabe todo incluso antes de que suceda pero también creo que Yahvé Dios le dio libertad de elección de cada individuo creo que Yahvé Dios puede cambiar el destino si él ve que hacemos lo que él quiere y si lo satisfacemos creo que alabar a Yahvé Dios es bueno y que eso le agrada mucho y creo que él se congracia con aquellos que lo alaban creo que el todo es uno que el todo lo incluye a todo y que el todo en su aspecto esencia lo es todo creo que el todo es la esencia del ser y del no ser de la existencia y de la no existencia así como es el conjunto de cada cosa que existe y que no existe y así como es cada cosa individual yo creo que cada cosa está en Dios que Dios está en cada cosa y que en el fondo todo es uno y todo es Dios yo creo en la religión del Dios todo yo creo que hay que dar al espíritu lo que es del espíritu y que hay que dar a la materia lo que es de la materia creo que los espíritus no se materializan creo que la ascensión es del alma y no del cuerpo creo que cuando el cuerpo muere el alma desencarna y vuelve a Dios para ser juzgada por Dios y que él decide su destino pero el cuerpo queda en la tierra el espíritu vuelve a Dios pues él fue quien lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra pues la tierra fue quien lo dio 7 creo en la santa triada donde el padre es totalmente Dios mientras que el hijo y el espíritu santo son parcialmente Dios creo que el hijo y el espíritu santo son en parte manifestaciones de Dios y en parte criaturas de Dios 8 creo en los santos ángeles y en las almas liberadas que son criaturas de Dios 9 creo que todo está en Dios y que Dios está en todo y creo que en el fondo todo es uno y todo es Dios 10 creo en el alma inmortal de toda criatura de Dios y creo que el alma está en un proceso de evolución espiritual a través de la reencarnación sucesiva 11 creo que el alma inmortal se libera de la reencarnación en el mundo material a través del conocimiento unitivo que consiste en que el alma acepte por fe que Dios está dentro y fuera de uno mismo a través de la propia chispa divina interior que es el ungido interno salvador del alma luego de la última reencarnación el alma liberada asciende al cielo con Dios y con sus ángeles en dicha eterna y allí continúa su evolución espiritual en mejores condiciones 12 creo en el plano físico que es el mundo material y creo en el mundo espiritual en donde está el plano astral y el plano solar el plano astral es un lugar o estado en donde las almas están entre una reencarnación y la otra y el plano solar es un lugar de felicidad perpetua 13 creo en el cielo en la tierra en el purgatorio y en el infierno el cielo definitivo está en el plano solar y es un lugar de dicha eterna el cielo pasajero es un lugar de dicha pasajera en el plano astral en donde están las almas buenas entre una encarnación y la otra el infierno es un lugar de tormento pasajero en el plano astral en donde están las almas malvadas entre una encarnación y la otra el purgatorio es un lugar de purificación a través del dolor o a través del servicio divino sin dolor en el plano astral para las almas que están a punto de lograr su ascensión espiritual 14 creo que Dios es uno y muchos en simultáneo y que debe ser adorado en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad ahora y siempre 15 creo que ya ve Dios creó al universo con su mente y con su palabra el pensamiento es el elemento primordial que procede de la mente original con el que Dios creó todas las cosas el pensamiento es la energía espiritual con la que Dios gobierna al universo entero 16 creo que ya ve Dios es omnipotente omnipresente y omnisciente y creo que Dios está lleno de amor sabiduría y poder 17 creo que ya ve Dios es amor pero que también es fuego consumidor creo que ya ve Dios es amor inmanente y verdad trascendente creo que ya ve Dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera 18 creo que ya ve Dios en el fondo es bueno y que él nos ama porque formamos parte de su ser creo que ya ve Dios creó al universo con la dualidad de bien y mal porque por su esencia interna él es un creador dual 19 creo en el quinteto divino formado por el padre madre mente el verbo el ungido interno el ángel del señor y el espíritu santo y creo en la santa triada divina formada por el padre el hijo y el espíritu santo 20 creo que cada individuo es libre de hacer lo que quiera y que es responsable por todas sus acciones voluntarias 21 creo en la salvación por la sola fe en el ungido interno y creo que obrar el bien hace bien a la evolución del alma y que obrar el mal hace mal a la evolución del alma creo que la ley espiritual devuelve mal por mal y bien por bien para beneficiar el aprendizaje de las almas pero también creo en el perdón de los pecados 22 creo que toda alma que se libera de la reencarnación deja su último cuerpo en la tierra pues el cuerpo muere pero el alma desencarna y que su alma asciende al cielo para pasar luego de un tiempo por un proceso de purificación luego del cual asciende aún más para recibir un cuerpo espiritual de gloria semejante al de los santos ángeles de Yahvé Dios pero aún sin pasar por la ascensión divina o glorificación divina toda alma liberada luego de una purificación espiritual ya vive en dicha eterna 23 creo que somos transformados por la renovación de nuestras mentes la transformación menor se recibe en la tierra cuando se acepta por fe la salvación del ungido interno y la transformación mayor se recibe en el cielo cuando se recibe la resurrección espiritual o ascensión divina cuando nuestra alma inmortal es revestida de gloria todos los seres somos hijos de Dios y no solo los hermanos de religión sin embargo hay iniciados en la conciencia de Cristo y no iniciados en la conciencia de Cristo la salvación es para los iniciados en la conciencia de Cristo pero algunos de los no iniciados también son salvos pues Yahvé Dios ve y valora lo que está oculto en el corazón la iniciación no es un ritual de inmersión en agua sino que es un nivel de conciencia que nos sumerge en el Espíritu Santo la iniciación es la fe en el ungido interno que nos hace renacer del Espíritu de Dios 24 creo en la ley espiritual que es el orden oculto atrás del desorden aparente en el universo creo en la ley de invocación que indica que la llamada obliga a la respuesta sin importar si la entidad espiritual existe o no pues la ley espiritual siempre responde y puede enviar una entidad parecida a la invocada por eso de alguna forma en el tiempo eterno de Dios el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama a la puerta estar es abierta 25 creo que existen muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino creo que cada quien debe encontrar su propio camino pero que al final de una forma u otra el yo soy o un giro interno es el camino más refinado 26 creo que ya ve Dios es el todo infinito pero también creo que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano y lo imagino como un hombre con vestimenta blanca y cabello blanco y largo y con barba creo que Cristo Fanes señor de gloria es un ser muy grande pero que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano y lo imagino como un hombre con alas de águila en la espalda y sosteniendo un bastón y una antorcha creo que Santa Sofía el Espíritu Santo es muy grande pero que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano como una mujer portando un libro o con aspecto de serpiente entoscando al huevo cósmico o con aspecto de paloma blanca con siete lenguas de fuego 27 creo en orar pensar y actuar oro a Dios con la fe de que me escucha y que siempre me ilumina al enfocar mi mente en él me cumpla lo que le pido o no me lo cumpla pienso estratégicamente en qué posición estoy a qué posición quiero llegar y qué tengo que hacer para lograrlo y trabajo con paciencia y con insistencia hasta lograr los objetivos que pueda lograr cuando puedo hacer bien alguna de estas tres cosas lo hago y cuando puedo hacer bien las tres cosas también lo hago por este triple medio se puede lograr algo de lo que uno desea pero no todo lo que uno desea el hombre propone pero Dios dispone 28 creo que Cristo Fámez en su aspecto como el ángel creador del universo se metió dentro del huevo cósmico y lo rompió desde adentro y que a través de un proceso sucesivo de ruptura y expansión de la materia contraída del huevo cósmico creó al universo copiando los arquetipos perfectos del mundo de las ideas de Dios y plasmándolos en el mundo sensible de Dios y creo que hizo todo esto por orden de llave Dios creo que Cristo Fámez cíclicamente una y otra vez expande el huevo cósmico para crear al universo y que lo contrae para destruir al universo por orden de llave Dios creo que el día del señor Cristo Fámez empieza cuando Cristo Fámez despierte y rompe por expansión al huevo cósmico y que el día cósmico se desarrolla cuando el universo evoluciona en expansión o en contracción y el ángel Fámez está despierto y creo que la noche del señor Cristo Fámez es cuando el universo se contrae y se colapsa transformándose nuevamente en el huevo cósmico para que el ángel Fámez se duerma y quede dormido en su interior todo este proceso creador termina cuando llave Dios y ordena a Santa Sofía que absorba el huevo cósmico que una vez emanó y así Cristo Fámez vuelve con llave Dios y con Santa Sofía renaciendo del Espíritu de Dios y volviendo al reino de Dios al absorberse en el verbo de Dios que siempre ha sido así como Cristo Fámez renace cíclicamente del huevo cósmico cada uno de nosotros renace cíclicamente a través de la reencarnación sucesiva hasta renacer del Espíritu de Dios despertando del sueño material para vivir la vida espiritual y volver al reino de Dios la diferencia es que Cristo Fámez ya es libre desde su creación mientras que nosotros alcanzaremos la libertad al renacer del Espíritu de Dios creo que Cristo Fámez es nacido de llave Dios y que es libre y santo desde el principio pero que nosotros los humanos aunque somos espiritualmente nacidos de llave Dios fuimos involucionados para luego empezar a evolucionar dentro de la creación y que nos hacemos libres al aceptar la presencia de llave Dios en nosotros la cual está manifestada como el ungido interno individual salvador del alma individual creo que la salvación del alma es individual y por lo tanto uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra 29 creo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo creo en Yahvé Dios en Cristo Fámez y en Madre Santa Sofía Amén